Samuel 2. 2. 4. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se simien de fuerza. 5. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz siete veces, la de muchos hijos se marchita. 6. Yavé da muerte y vida, hace bajar al seol y retornar. 7. Yavé enriquece y despoja, abate y ensalza. 8. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para hacerle sentar junto a los nobles, y darle en heredad trono de gloria, pues de Yavé los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. 9. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas, pues que no por la fuerza triunfa el hombre. 10. Yavé, quebrantados sus rivales. El altísimo truena desde el cielo. Yavé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el cuerno de su ungido 11 partió el cana para Ramá, y el niño se quedó para servir a Yavé a las órdenes del sacerdote Eli. 12. Los hijos de Eli eran unos malvados que no conocían a Yavé trece ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se estaba cosiendo la carne, con el tenedor de tres dientes en la mano, catorce lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote se lo quedaba. Y así hacían con todos los israelitas que iban allí, así lo. 15. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote, no te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. 16. Y si el hombre le decías, primero se quema la grasa, y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía. No, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. 17. El pecado de los jóvenes era muy grande ante Yahvé, porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahvé. 18. Estaba Samuel al servicio de Yahvé, muchacho vestido con efod de lino. 19. Él le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. 20. Bendecía luego él y al canaí y a su mujer diciendo, que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer, a cambio del préstamo que ella ha cedido a Yahvé y ellos se volvían a su lugar. 21. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. 22. Elí era muy anciano. Oyó todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel. 23. Y les dijo, ¿por qué os portáis de ese modo que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? 24. No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. 25. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerles morir. 26. Cuanto al niño Samuel, iba creciendo y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres. 27. Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Yahvé. Claramente me he revelado a la casa de tu padre, cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa de Faraón. 28. Y le elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia, y he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo he ordenado y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel? 30. Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello. Porque a los que me honran, yo les honro, pero los que me desprecian son viles. 31. He aquí que vienen días en que amputarán tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. 32. Tú mirarás al lado de la morada todo el bien que yo haga a Israel y nunca habrá hombres maduros en tu casa. 33. Conservaré a alguno de los tuyos cabe mi altar para que sus ojos se consuman y su alma se marchite, pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. 34. Será para ti señal lo que va a suceder a tus dos hijos Jofni y Pinjas. En el mismo día morirán los dos. 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos, le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. 36. El que quedaré de tu casa vendrá a apostrarse ante él para conseguir algún dinero o una torta de pan y dirá, destíname, por favor, a uno función sacerdotal. 37. Cualquiera, para que tenga un bocado de pan que comer.